uno de mis preferidos tonka son veo sistema compañía de teléfono se baja esto no es fácil encontrar por ebay tonka de lo de los más viejos que son de hierro y después cuando los encuentras tienes que relajarte con los otros a ver quién da más bets que te creen de esto luego a dedicar más a los de hierro esto que que la de plástico de plástico tengo mucho tonka pero no no son como esto para eso cuando hay los encuentros en el trífeto al como la semana pasada los cojo porque no se ve mucho y menos un tris en google de eso este no le falta nada está tiene chips aquí y aquí pero peor de esto es la vejez se parece a mí que tengo por la vejez chips por todo lado por